¿Qué tal? Mi nombre es Juan Fierro y bienvenidos a mi elección de blog. De nueva cuenta, la tensión binacional entre el estado de Texas y Chihuahua vino a elevarse como tradicionalmente ocurre cada vecina elección, donde los republicanos que encabeza el gobernador Rick Perry, realizan acciones de coacción o represión contra los hispanos que viven en aquel estado. El problema binacional viene desde cuando el ex gobernador, Patricio Martínez, fue a su toma de protesta, momento en que le cantó los tiros. Pues desde ese momento Perry le dejó muy en claro el cumplimiento del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos. Durante el periodo del ex gobernador Reyes Baeza, mantuvo tranquila la relación binacional, a pesar de los múltiples ataques que continuamente el gobernador republicano realizó contra los paisanos en aquella región. Con el arribo de César Dorte, actual gobernador de Chihuahua, el conflicto binacional vino desde que fue presidente de la conferencia de gobernadores fronterizos, donde el diálogo no fue del todo armónico y vino a explotar con las recientes acciones antimigratorias. Ahora, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, comenzó a realizar declaraciones en contra de las políticas que tomó Perry y que seguramente afectarán en las futuras elecciones. La pregunta es, ¿servirá de nueva cuenta la estrategia racista del gobernador Rick Perry para su reelección? ¿O los demócratas por fin tomarán Texas? Eso es algo que habrá que esperar para su respuesta. Bien, bueno, eso es todo por este jueves. Los esperamos el siguiente en esta cápsula de mi blog.